Señoras y señores, comienza el programa de todos los anzalinos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Ahora, nuestra patria madre tiene presidente, o no es nuestra patria madre, Estados Unidos. Todos se referencian. Todos están pendientes si es Trump o es la... Ya no, ya se sabe que es Trump. Pues estaba todo el mundo. Todo el mundo estaba... Transmitieron más que si fuese una elección en Argentina, porque cortaban a las 12 en Argentina, y era 4 de la mañana y seguían transmitiendo. Seguían transmitiendo. ¿Qué es o no nuestra madre patria? De alguno. Para alguno, yo no digo para mí. Pero, ojo, es así. Preguntarle al equipo económico si no es la madre patria. Sí, sí. Juanca, lo que es la cosa de la política y cómo se disocia una clase dirigente de lo que quiere la gente, ¿no? Sí. Hoy podría haber perdido Trump. Seguramente terminaba la cárcel. Porque ya tenía todo preparado para eso. Es más, tiene una condena dentro de dos semanas. Pero ganó la presidencia de Estados Unidos. Muy bien ganó. Ganó bien. Cómo, diría yo. Trump vuelve con mucho más poder porque ganó en cantidad de votos, que no había ganado la otra vez. Y ganó la Cámara de Senadores. Yo creo que esto debe... Están cambiando cosas en el mundo. No lo advierte el común de la clase dirigente. ¿Lo analizamos después de la presentación de las noticias? Vamos con las noticias. Bueno, y vamos a analizar un poco lo que ha pasado en Estados Unidos. Sí. La cuestión es que Estados Unidos lleva un sistema bastante complejo para... No es como Argentina, que gana, que tiene más cantidad de votos. Son electores, pero aparte, el que gana el Estado se lleva a todos los electores. Hay Estados muy fuertes, como puede ser California, que tiene 50 electores. Es casi un 10% de los electores totales. Y hay una serie de Estados que le llaman pendulares, que son los que han ganado demócratas y han ganado republicanos. La novedad fue que Donald Trump ganó en todos esos Estados. Entonces, la diferencia que pudo haber sacado Kamala Harris en su Estado, que puede ser California, o en Nueva York, que también reparte muchos electores, terminó siendo neutralizada por todos esos Estados que ganó Trump. Si alguien te pregunta, ¿qué es Trump? Y Trump es el que mejor representa hoy el sentido de muchos habitantes de Estados Unidos que ven que cada vez le cuesta más llegar a fin de mes. Hay una inflación que no es la que muchas veces se dice. Han aumentado mucho las cosas, principalmente alimentos. En donde están heridos muchas veces en su orgullo porque Estados Unidos, en algunas cosas, cree que está perdiendo con China. Entonces, ese sentimiento que les da Trump, que China es culpable de muchas de las cosas, lo sienten ellos, aunque no sea cierto. Por eso van a empezar con un proteccionismo mayor. Primer punto. Representa un nacionalismo. Primero los yanquis. Total. Total. Ellos, incluso la campaña de Trump, era volver a ser lo que siempre han sido. Dentro de los conceptos nuestros, ¿es un populista o no? Es bastante parecido a un populismo con, obviamente, mucha mejor sintonía con el tema empresario. Es decir, un pilar fundamental en estas elecciones para él ha sido Elon Musk, el sudafricano que es el hombre con mayor cantidad de plata en el mundo. Este es el tema clave de la política. ¿Estamos viviendo la era de las plataformas en lugar de los estados nacionales o no? Casi sí. Esto demuestra que en un Elon Musk es, a lo mejor, más importante esa X que la soberanía de un estado nacional. Y la gente se refugia más en su ciudad que en su país. Estos son cambios notables. Para llegar a un término así fácil de entender, vivimos con una era tecnológica. La tecnología, por ahí, tiene que estar peleada con las religiones, lógicamente. Las religiones son un freno. Tienen que estar peleadas con los estados nacionales porque, lógicamente, entra por arriba y ya no entra por las fronteras. Esto, hay gente que lo interpreta muy bien. Los chicos, por ejemplo. Y algunos políticos. Algunos muy cercanos a nosotros también. Lo han interpretado muy bien. Y esta es una realidad. Ahora, yo puedo decir, no me gusta este mundo, me quiero bajar, pero no hay posibilidad. No le importa al mundo que no te guste. No le importa que yo me baje. Esto es algo concreto. Este es el mundo que tenemos, es el mundo que viene. Y lo peor que podemos hacer es sentarnos en el andén a esperar un tren que nunca va a pasar. La otra cuestión es que Trump te representa todo y lo hace naturalmente a todo su discurso. Pero no es tan natural. Es decir, atrás de él hay un equipo súper profesional que sabe a dónde apuntaba. Es decir, no importaba que Trump tuviera un exabrupto con Puerto Rico y le dijera de todo. No importaba que Trump dijera que había inmigrantes de Haití que comían gatos. Y con eso, obviamente, hería a mucha gente, pero tenía por el otro lado los votos que le sumaba. O que dijera que los chicos iban a la escuela y sin que supieran los padres, en el camino lo agarraban y le hacían operaciones para cambio de sexo. Es decir, que obviamente era mentira. Pero no les importaba en general porque saben que si era verdad o no era secundario. Ahora vos fíjate que temas que en otras elecciones fueron centrales, siguen siendo centrales pero con un cambio de signo. Por ejemplo, el tema aborto. ¿Ha sido central en la elección de Estados Unidos? En siete estados hicieron consultas sobre aborto. Pero Trump no es de la opinión pro-aborto. Sí lo son los demócratas. Bueno, la otra cuestión es que la agenda que te arman los medios, la mayoría de los medios fuertes en Estados Unidos están en las costas. Principalmente en Nueva York y en Washington y en California. Los tres lugares, demócratas. Y la mayoría de los medios, demócratas. Y la agenda que te marcaron ellos no es lo que terminó votando la gente. Es decir, hay agendas diferentes. No es lo mismo el pensamiento del que vive en Nueva York que del que vive en la mitad de Estados Unidos. Otro tema. La candidata mujer. Trump se presentó tres veces. Quizás el peor rival que tuvo en las tres veces es Biden, el actual presidente de Estados Unidos. Hillary Clinton era quizás la mujer más preparada para gobernar Estados Unidos. ¿Y sacó 5 millones más de votos que él? Y Kamala Harris, otra mujer muy preparada para gobernar. Hizo toda la carrera que tenía que hacer, pero aparte, hija de inmigrantes, sus padres científicos importantes. Se daba todo. Y el que le ganó es el más gris de los tres. Pero era el único hombre. Ahora, pero, fíjate vos, si uno lo analiza objetivamente y dice, ¿hacia dónde va el mundo? Y dice, bueno, está bien, una candidata donde ya no es el aglosajón, mujer, a favor de conquistas que ha venido peleando mucha gente durante muchos años, era una candidata casi especial. Sin embargo, votaron a este que es todo lo contrario. Pero le dieron el voto. ¿Sabes qué? Dicen que le preguntaron a la gente en Estados Unidos si estaban de acuerdo con el rumbo económico. Sí. El 78% dijo que no. Y ahí también es otra de las claves. Bueno, pero también yo escuchaba gente que decía, Trump perdió la vez pasada porque le tocó la pandemia. Si no, no perdía. Quizás. Lo que sí, va a tener mayor déficit en Estados Unidos, porque Trump dice que no va a hacer los ajustes. Va a costar más que los productos lleguen allá. Muchas veces está contento gente porque dice, bueno, ganó Trump y es amigo de mi ley. No hay amistad ahí. Pero ¿ahí qué le importa a la Argentina? Los commodities van a tener más problemas para entrar a Estados Unidos, porque Estados Unidos va a poner impuestos para la entrada de algunos commodities. Patricio Moreno. Cabe decir que los estafadores no contemplan ni le da profesión ni nada. Otro de los estafados fue el ex juez de paz de Rawson, Raúl Rivas. Él hizo una transferencia, luego se dio cuenta que se había equivocado a quien la había hecho. Trató de comunicarse con el lugar, con una plataforma para llamar y pedir que se corrigiera. El problema es que convocó a una plataforma falsa. Al vez obtendió un estafador que le dijo que lo iba a guiar para recuperar el dinero. Terminó dándole claves y demás. Perdió un millón seiscientos mil pesos con la ayuda del estafador, más lo que había depositado erróneamente. Está investigando la UFI de delitos y estafas, pero también fue estafada. Pues a ver que entre las recomendaciones para no caer en una estafa, lo primero son caso Amazon o caso Mercado Libre en Argentina. Son los dos lugares donde hay más estafas. Al extremo que tienen que garantizar el retorno del dinero cuando lo estafan a uno. Ojo, ya manejan un porcentaje muy alto del comercio. ¿Te puedo decir cuál ha sido la información más importante del día para todos los que tienen menos de 30 años? ¿Sí? ¿Cuál? Que Amazon no te va a cobrar el envío de productos si compras de 99 dólares más para arriba. Sí. Es decir, son informaciones que no están en los medios. Pero hoy habla con los chicos y vas a ver que esa información la saben. Te doy otra información importante. Se está por estrenar el mes próximo la serie donde trabajan más extras. 20.000 extras. ¿Cuál? Es el 100 años de soledad. El libro, por primera vez, el libro de García Márquez va a ser llevado. Primero, la familia pidió que se grabara en Colombia. Todos los personajes son ahí. Pero hay 20.000 extras. Han hecho un pueblo, un pueblo completo. Lo han hecho nuevo para que se presente la película. Y la casa de buen día, esa casa imaginada, pero real para todos los que hemos leído a García Márquez, dicen que está perfectamente. Y cambiando a lo largo de los 100 años de soledad. Es la serie que inauguran el 14 de diciembre, creo. Son muy riesgosas esas, porque es un libro tan bien escrito que siempre la serie te va a parecer que le falta. Lo que han invertido es tremendo. Y lo han invertido, entre otras cosas, dicen, porque Amazon le estaba tomando la delantera a Netflix. Entonces juega todas sus luchas. Bueno, Netflix tiene problemas porque le han allanado las oficinas en Afterdam y París, porque parece que ahí, desde esa oficina, era toda la facturación de gran parte de Europa. Y no estaban informando todo lo que facturaban. Bueno, tiene problemas también porque yo renuncié. Así que yo sé que les he hecho un daño tremendo. Está muy complicado. Muy complicado. Joana. Sí, este fin de semana vuelve el deporte de motor al Autódromo del Sonda. Eduardo Copelo. Sí, este fin de semana en un formato especial, en una competencia especial de rally, llamado Sonda Rally. Y Joe vuelve, como decimos, este fin de semana. Y lo que tiene de condimento, lo que tiene al San Juanino que le gusta, aparte, obviamente, de tener esta tribuna natural, el cerro, que se extraña un poco, va a volver también lo que es la noche, hacer el asado, esperar el día siguiente, la campe, la familia, los amigos. La entrada va a costar 10.000 pesos, pero va también a equivaler a dos carreras, a dos también especiales próximos que va también a pasar. Y ya le han llamado el mes del motor, le han llamado por estos acontecimientos que van a pasar ahí en el Autódromo. Yo quisiera que, respetando la figura de Eduardo Copelo, lo que ha sido como corredor, pero que volviéramos a llamarle la quebrada rugiente de Sonda. Ese es el nombre, que nunca debió perder. ¿Alguna otra información? Sí, el gobierno nacional ha decidido denunciar a los gremialistas que principalmente están en intercargo. Intercargo son todos los que tienen a su cargo el manejo de maletas para subir o bajar de un avión. Y los acusa de secuestro. ¿Secuestro de maletas? No, no, de personas. Porque dicen que retuvieron a las personas, contra su voluntad, dos y tres horas y no podían bajarse de los aviones. Ah, sí, sí, sí. Así que... Han estado más de dos o tres horas, algunos hasta cinco y seis horas. Incluso hubo gente que tuvieron que ir a ambulancias a atenderlos porque se habían deshidratado, estaban dentro de un lugar cerrado. Pero esto realmente, uno puede estar en acuerdo o desacuerdo con un gobierno, pero esto es salvaje, es salvaje. Uno no le quita el derecho de que defiendan sus intereses, pero no a costa de embromanos a todos. Hay gente que viaja por necesidad, hay gente que ha perdido trasbordo, hay múltiples problemas. Como nación no podemos permitirnos que estos salvajes, porque no hay otro término, secuestren un aeropuerto. Y le ha intimado a todos los gremios aeronáuticos que el viernes le presenten un plan de trabajo, porque si no, dice, empiezan con el proceso de terminar con todas esas empresas. Y son las personas mejor pagas del país, porque esta es la otra cosa, no son los que están peor pagos. No tiene nada que ver con un empleado de comercio de San Juan, ganan diez veces más. Y estos son los que interrumpen todas posibilidades de vuelo. Así es. Patricia. Hoy hubo una situación bastante compleja que se desarrolló muy cerca de aquí, en la estación de transbordo de Avenida Córdoba. Allí se han ubicado personas que, entre comillas, se llaman vendedores ambulantes. Y fue la gente de tránsito y transporte porque dicen que no pueden estar en las rampas donde la gente asciende y desciende. Allí hubo un conflicto porque, bueno, es verdad, se están ganando la vida, ofrecen algunos productos. Pero el problema empezó. Si son vendedores ambulantes, tienen que estar ambulando, moviéndose, no con una manta o una mesa vendiendo. Y allí dificultan el ascenso o descenso de los pasajeros. Así que la municipalidad le pidió que se retiraran. Ellos están reclamando porque dicen que es la única manera de tener un sustento. Han quedado de mantener otra reunión en los próximos días para buscar alternativas de poder tener una actividad y al mismo tiempo no interrumpir o no entorpecer el transbordo y abordo de personas. Las otras cambiarle el nombre y en lugar de vendedor ambulante ponerle mantero, como le llaman en otros países, ¿no? Bueno, hay bastante ríos en el paso Cristo Redentor. Sí, casi. Porque son muchísimos los ómnibus que van de tour de compra. Muchos de esos ómnibus sin las habilitaciones correspondientes. Pero vos calculale hoy, ir y volver, te tenés que pasar entre 6, 8 días, hasta 12 horas en la aduana en el paso para poder pasar. Y tanto que estamos todos, a todos, no me incluyo, esperando el paso a Chile. Y el paso a Chile es para el comercio tremendo. La gente va a ir a comprar a Chile. Sí. Va a eso. Y va a alquilar una casa en Chile, va a gastar en sus vacaciones en Chile, teniendo una costa como la argentina. Sí, pero los precios de la costa argentina también se les han ido muy de la mano. Pero la Cámara de Comercio tendría que decir, che, no se apuren tanto en abril, porque esto no es un camino de ida y vuelta, es nada más que de ida. Podríamos demorarlo 15 días más. Un día más. Sí, pero también te tenés que poner tono acá. Está bien. No puedes cobrar un departamento a 4 o 5 cuadras del mar, 2 millones y medio, 3 millones de pesos la quincena. ¿Eso se está pidiendo? Eso se está pidiendo. Con lo cual, es ida y vuelta también. Si vos te abusás de un lado, del otro lado tenés mejores precios, tampoco le podés echar la culpa a la gente que te cobre más. Ojo, y son departamentos que a veces llegás y los colchones son una lámina, televisores, que con eso vieron el Mundial 78. De los 6 platos hay todos de diferentes colores. Es decir, no invierten. Chile, por ejemplo, los televisores son buenos. Porque como ellos ven los Mundiales por televisión... Invierten en eso. Invierten en eso. Bueno. Así es. Giovanna, ¿qué tenemos hoy? Ahora, en un ratito, después del corte, concurso de intérpretes. Estamos en la última ronda de esta etapa. Digamos que van a quedar los 8 finalistas, 9 van a ser los semifinalistas, perdón, para competir en la próxima instancia. Muy bien. Estamos con nuestros invitados. Yo, viendo que está Reverte Casas, no sé si empezar con la música o empezar con las inundaciones o empezar con las crisis políticas que tienen igual que nosotros. ¿Por dónde empezamos? Presentándonos a Alfonso Reverte Casas, director de orquesta. Invitado esta vez, pero estuvo en San Juan como director del estable de la Universidad Nacional de San Juan. Y Juan Carlos Caballero, que es el director del Centro de Creación Artística Orquestal de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, bienvenido una vez más a San Juan. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por la música? ¿Usted quiere? No. Yo, realmente, la comunidad española en San Juan es muy fuerte. Todos somos descendientes y la mayoría, muchísima gente tiene hasta la doble nacionalidad. Así que esto de Valencia, especialmente, llamó muchísimo la atención. Y llamó más la atención que en un país que es la primera potencia mundial en materia de turismo, hayan tardado tanto en seleccionar, que la gente quería ayudar desde acá mismo y no podía. Sí, sí. ¿Por qué no nos cuentas un poco? Realmente, entre la población de Valencia hay un desánimo y una desilusión monstruosa al ver lo que ha pasado. Porque, realmente, yo creo que fruto de pugnas políticas entre los políticos que se ocupan de la comunidad valenciana y los que se ocupan del gobierno estatal, se han empezado a tirar los palos unos contra los otros cuando lo que había era una verdadera desgracia con muchos muertos y mucha necesidad de ayuda. ¿Todavía no se sabe cuántos son los muertos? No, no, no. Más de 200, 216, creo, por ahí está el número, pero hay muchos desaparecidos. Por tanto, el número real no se sabrá hasta de aquí unos días si se puede concretar. Para mucha gente también causó impresión la forma que trataron al rey de España. Tal vez, quien conoce un poco sabe que no todos los españoles son monárquicos. No. Y menos en la región, sobre todo de Cataluña, pero algo también de Valencia, y del País Bajo, donde más reacciones hay. Sí, pero yo creo que en ese caso la reacción fue porque representaban el establishment, el poder que no había ayudado de una manera rápida a una necesidad muy fuerte de la población. Realmente la gente que estaba ahí reclamando era gente muy desesperada. También se dice que había infiltrados políticos que también estaban caldeando un poco el ambiente, que seguramente puede ser porque realmente todo lo que ha pasado es fruto precisamente de esa pugna tan grande que hay entre los dos grandes partidos que optan al poder en el Estado español. Pero detrás de esto había realmente también mucho dolor, muchos nervios, mucha crispación, mucha impotencia, porque mucha de la gente que estaba allí estaba tratando de recuperar algo tan especial y tan fuerte como es el cadáver de una persona muerta que estaban entre los hierros de los coches. Con necesidades hasta de agua. Con necesidades de comida, de cualquier tipo. Impacta mucho ver las fotos del mismo lugar de hace 10 días y de ahora. Sí. ¿Qué pasó? Es que la conformación geográfica del lugar es especial. Realmente no sé si ustedes conocen un poco la zona de Valencia, pero allí hay la famosa albufera, que es una zona en la que se cultiva mucho arroz, una zona pantanosa en definitiva. Pero claro, eso es pantanoso porque desde hace cientos y cientos de años, no solo por el fruto del cambio climático, recoge todas las aguas que caen sobre un círculo de montañas que circundan esa albufera. Entonces, cuando hay realmente una perturbación atmosférica que son frecuentes en el Mediterráneo, que dejan a lo mejor 500, 600, 800, 1000 litros por metro cuadrado en un momento de lluvia y viento, esa agua, por tendencia natural, va a pasar allá. El problema es que quizá hace 500 años no había nadie y hoy en día hay una cantidad de población de asfalto, de invasión de los cauces, de los barrancos, que cuando cae el agua... La naturaleza se cobra a lo que le pertenece. El agua pasa cuando tiene que pasar, pasa. Vuelve. Vuelve. Sí, sí, sí. Bueno, pero España, ¿cómo piensas? ¿Es monárquico o está muy dividido hoy el pueblo? Está dividido. Está dividido. Yo creo que sí. Hay mucha gente muy monárquica, hay mucha gente antimonárquica y gente un poco desencantada de cómo la monarquía actuó en algunos años. Sí, hoy le cayó bien que el rey aguantara todo y que incluso dijera que tiene derecho la gente a decir no. No, no, yo creo que el papel que hizo el rey Felipe VI fue muy bueno. Sí, sí, porque en un momento como ese, que un político aguante la embestida... ¿Y Sánchez no lo aportó? No. Sánchez detuvieron a una de las personas que había roto en la luneta, lo identificaron y lo fueron a detener, con lo cual hay más bronca todavía. Sí. Esa persona estaba con bronca, no es que sea un militante. Claro, por eso me refiero que no, no, yo creo que en este caso el rey ha salido reforzado de resistir la situación que se produjo. Pero el 14, creo, de noviembre se presenta el libro editado en Francia sobre la biografía moderna del rey emérito. La suya. La de él. Sí, bueno, pero es que aquí hay que destriar, o sea, el papel, yo creo que la propia familia real está separando el papel del padre, o sea, del emérito, del papel del actual rey, el propio hijo, que debe ser muy duro como hijo, supongo, no sé, es una cosa de entre ellos, ¿no? Pero están separando los papeles. Problemas, a lo mejor con el seis o con mujeres y demás, pero acá era muy eficiente haciendo negocios. Sí, 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 sí. En todo América Latina, ¿no? El problema es que los raseros de juzgar las actuaciones han cambiado con los años, y lo que en aquella época era normal, pues era el campechano, que le llamaban, ¿no? Pues hoy, visto con los criterios actuales, hay cosas que entran en discusión, y eso es lo que provoca que en la monarquía, pues, se haya separado el papel de lo que él hizo, y cómo se juzga, del papel del rey actual, que trata de ser mucho más recto, mucho más, digamos, adaptado a los tiempos actuales. Bueno, le agradecemos a Roberto Casas estos conceptos de política, vamos a la música, Juan. Y que nos explique primero, Juan Carlos Caballero, qué es lo que se está preparando. Bien, bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Y, bueno, esta semana es una nueva semana de preparación para un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica, que es el organismo más importante que tenemos dentro del Centro de Creación Artística Orquestal, y con la visita de Alphonse, que para nosotros, no solo artísticamente, sino que humanamente, es muy agradable compartir con él, porque, bueno, ya de tantos años hay una situación de amistad ya con él, y algo que perdura mucho en el tiempo, y que, bueno, él es nuestro último director titular, porque él estuvo hace dos años como director titular de la Orquesta Sinfónica, y por distintas circunstancias no pudo continuar. Estuvimos trabajando dos años con directores invitados, y bueno, y dentro de estos directores invitados, obviamente, tanto él como Emanuel, que son dos de los directores que últimamente, muy queridos por toda la orquesta, nuevamente invitados, y realizando un trabajo muy minucioso por parte de Alphonse, y con todo el acompañamiento de la orquesta para tener un concierto este próximo viernes, muy, muy importante. Pero aparte también porque, bueno, estamos ahí en vísperas de una situación que estamos... Una gira. Una gira, sí, pronto a realizar, estamos esperando algunas confirmaciones, en la cual Alphonse es uno de los creadores y de los inventores de esta posible situación. Bueno, la misma pregunta que le hicimos con todo Emanuel Sinfónica, y es, ¿suena distinto la orquesta cuando cambia el director o no? A ver, la orquesta tiene unas calidades, unas cualidades propias, pero evidentemente el carácter, la manera de trabajar, la manera de potenciar los diferentes elementos que tiene la orquesta, pues le pueden dar un matiz diferente, obviamente. Y es como que también el músico responde al director de otra forma, ¿no? El mismo músico toca distinto. Yo creo que sí, yo creo que sí. La manera de tratar a las personas te produce un retorno que es en lo personal y en lo profesional, y en la música en la que estamos ejerciendo un lenguaje no verbal, pero de primer orden, pues las reacciones van muy ligadas a la manera de tratarnos musicalmente y humanamente, creo yo. ¿Cuál es el programa para este...? Bueno, el viernes tenemos una hora de Foré, Masquet, de Bergamasquet. Masquet, sí, Bergamasquet. Y luego la Sinfonía Fantástica de Barleos, que es una de las sinfonías más importantes dentro del repertorio sinfónico, con 70 músicos, 80 músicos aproximadamente arriba del escenario. Una orquesta muy importante en cuanto a lo orgánico, muy imponente y de, bueno, de una concentración muy grande por parte de la orquesta para poder estar a la altura artística de este concierto, porque esta sinfonía requiere de mucho, mucho trabajo. ¿Cómo se hace para detectar justo el instrumento que no está...? Porque ¿cuántos músicos tiene un orquesta? Depende de la obra, pero estamos hablando en este caso, 70 y pico, casi 80 músicos, sí. ¿Y puedes detectar los sonidos individualmente...? ¡Gordito, la tercera fila! Bueno, ese es nuestro trabajo. Lo tratamos de que sea así, sí. Evidentemente, si hay un estudio previo de la partitura y una audición atenta a lo que está sucediendo, precisamente nuestro trabajo es no estar para cazar los errores, simplemente para ayudar a corregir aquello que no funcione. Hay algo que está sonando mal, porque muchas veces pueden ser incluso varios que estén con la misma melodía, el mismo instrumento. Sí, sí, sí. No, pero, a ver, hay que tener en cuenta que en una orquesta profesional los propios músicos tienen un sentido de la automejora, de la autocrítica, de trabajar, que permite que incluso a veces se detecta un horror y no hace falta decir nada, porque el músico lo que necesita es la siguiente oportunidad para hacer sus correcciones y aquello se soluciona. Por tanto, más que nada, muchas veces es decidir qué se dice y qué no hace falta decir, contando que es un trabajo en equipo en el que los músicos, los jefes de sección, las secciones en sí mismas, se autocorrigen en muchos casos. ¿Cuál es el futuro del arte con la inteligencia artificial? ¿Va a cambiar algo o no? Yo creo que si alguna disciplina tiene un camino bastante asegurado, a pesar de la inteligencia artificial, es las disciplinas artísticas, y especialmente la música, porque evidentemente podemos poner un robot haciendo música, pero esa inflexión, ese estar con la voluntad de expresar alguna cosa es propia aún todavía de los humanos. No creo yo... A ver, sí que podremos un día estar hablando también con una inteligencia artificial, pero el diálogo será bastante acartonado, creo yo. O no, o van a aprender rápido. Sí, también podría ser. Pero yo le veo más camino todavía al mundo del arte, al mundo de ese espacio que nos distingue de muchas otras cosas en el planeta. El otro día han premiado en España a alguien que nos ha acompañado en todos los recodos de nuestra vida, y que es catalán también, a cerrar. Y, digo, nos ha acompañado porque ha ido explicando cada cosa de nuestro pasado. Sí, gran poeta. ¿No? Gran poeta y gran intérprete y se ha juzgado a veces. Acá es muy querido. Sí, lo sé, lo sé. Digo, suplantar eso va a ser muy difícil, pero técnicamente se podrá, seguramente. Lo difícil va a ser darle la emoción. Además, ¿quién va a ver los últimos recitales de cerrar? ¿No va a ir a escuchar a alguien con una voz perfecta? ¿Va a escuchar a cerrar? Es insustituible eso. Ahora, tú me dices, le dices a la inteligencia artificial, hazme un soneto que hable de rosas, y es que acabas de decirlo y te lo ha hecho. Y dices, hazme otro, y te lo hace diferente. Claro. Hay una parte que sí, pero siempre habrá una parte de creatividad que irá, yo lo que sí creo que irá ligado mucho a la corta distancia con el artista. Si hay mucha distancia, nos pueden dar gato por libre, pero a la que uno se acerca al intérprete es cuando se distingue la persona de la máquina. Lo que más llega muchas veces no es lo perfecto. No, por eso, por eso lo digo, que eso lo detectas cuando estás cerca del cantante o del intérprete y lo oyes respirar y lo oyes como está realmente explicándote algo que a lo mejor mañana te lo diría con algún matiz diferente. Y también la historia que te une a ese artista, ¿no? Porque lo que decía Juanca, yo fui a ver a Mendoza la última vez que vino a cerrar y realmente no puedo analizar lo que cantaba, me daba lástima a veces, pero yo estaba participando de una fiesta, no estaba escuchando a un gran cantante, ¿no? Y esa fiesta no me la quita nadie. No, no, no. Yo creo, repito, el arte es la parcela más íntima de lo que nos distingue del resto de seres en la naturaleza. Y a pesar de que puede ser una herramienta que nos puede ayudar, que puede facilitar que algunos tipos de trabajo los puede suplantar, habrá un concepto de la alta creación que está ligada al humano. Bueno, Alfonso, nosotros tenemos un concurso de intérpretes que es para alentar a jóvenes valores cuando empiezan. Sería un gusto tenerte de jurado esta noche, ¿es posible? Muy bien. Sí, sí, ningún problema. Qué responsabilidad, ¿no? No elegimos el mejor cantante, el que pueda llegar más humanamente a la gente. Sí, sí, sí. Creo que eso es el arte. Eso es eso. Gracias. 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 Gracias.